hola amigos de la casita de los chichu bienvenidos a nuestro canal hoy hablaremos de cómo eliminar los nudos de una manera muy sencilla recuerda que es muy importante no lastimar a nuestra mascota y tratar de arrancar lo menos posible de pelo un agradecimiento muy especial a kenya satarain mamá de la chichu que me está acompañando en este vídeo ella se llama gorda el día de hoy vino a baño y aprovechamos para quitarle todos los nuditos y vamos a explicarte cómo fue que realizamos esta actividad uno de los problemas más recurrentes en el manto del chichu es la presencia de nudos ya que en ocasiones no podemos cepillar día a día o de igual forma no tenemos acceso a trabajar con los productos y las herramientas indicadas pero esto tiene una solución muy sencilla sólo basta tener un poco de acondicionador de preferencia que sea para usar con perros una carda para desenredar nudos y un peine a continuación te explico cómo es que podemos eliminar los nudos de una manera muy sencilla y recuerda siempre nuestra recomendación trabaja con paciencia y dedica el tiempo necesario aquí tenemos el nudo te lo muestro y ahora te digo cómo es que vamos a eliminarlo a partir de este momento no voy a realizar ningún corte de edición para que veas cómo es que se elimina un nudo de principio a fin es importante tener en cuenta que los nudos no se eliminan ni jalando ni forzando ya que esto puede lastimar al perro lo primero que vamos a hacer es abrir el nudo abrir lo más que podamos con nuestros dedos sin jalar sin lastimar al animal debes hacerlo con paciencia con tranquilidad así como lo estás viendo por más que el nudo esté pegado a la piel tienes que abrirlo poco a poco siempre será preferible realizar todo el proceso que estamos a punto de ver para recuperar un manto antes de tomar la decisión de cortar el pelo de nuestra mascota por exceso de nudos cuando terminemos de abrir lo más posible el nudo con nuestras manos ahora lo que sigue es hidratar vamos a utilizar una mezcla de agua con acondicionador el acondicionador puede ser el que utilizamos en casa si no contamos con acondicionador para nuestra mascota vamos a humedecer perfectamente el nudo y vamos a dar un poquito de masaje al nudo que éste se sienta bien húmedo que se sienta cremoso que se sienta completamente hidratado esto es muy importante para que el desenredado sea perfecto y así evitar arrancar la menos cantidad de pelo y de igual forma evitar lastimar a nuestra mascota y algo muy importante es contar con una carga para deshacer nudos esto es básico un nudo no se puede deshacer con peine no se puede deshacer con cepillo se ocupa una carga como esta que te muestro ahora lo que voy a hacer es de abajo hacia arriba empezar empezar a trabajar con la carga poco a poco sin forzar sin lastimar al perro recuerda que es importante arrancar la menos cantidad de pelo posible poco a poco así como lo estás viendo con paciencia con calma si el animal se llega a mover se saca es importante darle un espacio darle unos segundos y nuevamente reincorporarlo aquí estoy trabajando de arriba hacia abajo es lo primero que voy a hacer para desenredar este nudo recuerda que hidratamos y vamos poco a poco ahora estoy agarrando secciones del nudo de la raíz sostengo en la raíz del nudo y paso la carga esto en pequeñas secciones así como lo estás viendo poco a poco de igual forma te lo comento sin forzar sin lastimar es importante trabajar con tiempo con paciencia que sepas que ningún perro se deja que le hagan esto pero si trabajamos como es debido nuestro perro va a participar correctamente aquí te muestro cómo está de relajada gorda mientras yo estoy deshaciendo el nudo como te puedes dar cuenta ella está tranquila no le estoy jalando el pelo no la estoy lastimando estoy trabajando con la mayor paciencia posible buscando desenredar el nudo después de trabajar con la carga buscando desenredar este nudo lo que sigue es verificar el avance con un peine vamos a pasar el peine donde teníamos el nudo de la raíz a la punta para ver si este se sigue a atorando si no cuentas con un peine especial para mascotas no te preocupes lo puedes hacer con uno que tengas en casa pues aquí estamos pasando el peine vimos que se atoró aquí en esta parte sostenemos el pelo desde la raíz para no lastimar a la mascota y pasamos la carga después de esto verificamos nuevamente con el peine para ver si este pasa ya sin atorarse y eso nos deja saber que el nudo lo hemos desenredado así es como se desenreda un nudo recuerda lo primero es ubicar después hidratar muy bien el nudo utilizar la carga de manera correcta verificar con un peine que este ya pase sin problemas por último secamos perfectamente la zona que hidratamos la zona que humedecimos con el acondicionador y listo así es como podemos desenredar cualquier nudo que aparezca en el manto de nuestra mascota espero que este dato te sea de ayuda tienes alguna duda o pregunta relacionada a este u otro tema de la raza chichu déjala en la caja de los comentarios y con gusto te responderemos te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto un saludo Gracias.